¡Hola a todos sus curas! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os traigo una recopilación de otro directo más La verdad es que este también está chulísimo Me saco 22 kills y 21 kills en unas partidas, están por ahí metidos en el highlight, por así decirlo Y bueno, deciros de que quiero que dejéis un buen me gusta porque tengo preparada otras dos partidas Una de 32 kills en dúo, que yo creo, creo que hemos hecho el kill record español, creo, porque no tengo ni idea cuál es ni siquiera Pero creemos que sí, por lo que dice la gente y por lo que no hemos encontrado, así que creemos que lo tenemos Y también os tengo preparado una partida de 23 kills en solo, robándome dos kills Y pudiendo haberme hecho 25 kills, que es el récord español, pudiendo haber empatado el récord español de kills en solo Pero bueno, lo he dicho Espero que os guste mucho este vídeo y os tengo preparado dos videazos más Y nos vemos en otro vídeo más, os dejo en el vídeo ¡Adiós! ¿Balas? ¿Los servidores? Tengo celos para que te he perdido, pero igualmente O sea, no le entran las balas como deberían Están andando como el culo Dijo culo y se le paró el micro Tío, igualmente antes también empecé a insultar y se le paró el micro A lo mejor se para solamente porque... Por los insultos ¡Hijos de puta! ¿Se ha parado? ¡Putos! ¡HONDO! Ah, no es un bot, no es un bot Es un empanado ¡Uuuh! ¡Qué cabrón tenía mi arma! Zúmbala Zúmbala y bátele y bátele Vale, pues gente, tenemos una teoría Cuando se insulta El micro me lo automutea ¡Adrián, payaso! Arre, ¿se ha muteado? De España ¡Achanta! Pídeme perdón, Adrián Por el grito que me has pegado al oído ¡Adrián! ¿Qué? Pide perdón ¡Dóeme la polla! ¡Una nave! ¡Una nave! ¡Me cago en tu prima, tonto puto! Vale, ya estoy Ya estoy Es que tiene muchas tonterías, tío, esta mierda Me encanta Y no me sigue ¡Me ha dado un mal! Si quieres este tono de espera Pulsa uno o dos ¡Adrián, tonto puto! ¿Adri? ¿Hola? ¿Puedes meter tu ATS? Sí Vale A ver si se mete tu ATS ¡Hola! ¡Adrián! Dime ¡Oh! Dime decir algo importante Dime ¡Me cago en tu puta madre! ¡He muerto por tu culpa retrasado! ¿Se te corta en parte Y sale un sonidito? Sí, pone exclamación micro Eh, tengo que reiniciar el PC, tío Para que se cure eso El lunes ya Iré al técnico O vendrá Y lo Y lo haré bien Ponlo en arroz ¿What? ¡El PC! ¿Exactamente por qué? ¿Quieres que lo ponga en arroz? El arroz no seca El arroz absorbe la humedad Pero Pero No tiene nada que ver Que eso Que es un error del PC No voy a meter el PC entero en arroz Si lo tengo que formotear No, no No comérmelo ¡Tío! ¿Para qué queréis que meta el mío en arroz? ¡De verdad! ¡Para! ¡Echale arroz al tatuaje! ¿Qué pasa? El arroz lo cura todo Lo hace todo Me como el arroz Bueno, sí Vale Voy a decir una gilipolle Echale arroz a esto Echale a esto Algo que funcione mal Echale arroz No, es que te estás muriendo de... No sé Llegas al doctor El doctor va Y te dice Eh... Señor Usted tiene cáncer Le quedan Diez meses No No, no pasa nada Le he hecho arroz Señor Le quedan Diez días de vida ¿Ah, en serio? Bueno, doctor Tú echale arroz Tú echale arroz ¡Teñí! Llevo ese skill y no me han tocado, ¿sabes? A ver, llevo 10 kills Quedan 29 Y estoy presionado por barrera ¿Es posible? Para que no os hagáis ilus Si juego rápido y bien Que esta partida sea kill record Creo que va a ir por el otro lado de la montaña Estoy nervioso, ¿eh? Me llama hasta... Me llama hasta este Y dejo el juego No, güey, estoy nervioso, tío ¿Por qué estoy nervioso? Tranquiliza de hostia ¡Que te mueras, hombre ya! ¡Que te mueras, hombre ya! Me voy a ir por el otro lado de la montaña Me voy a ir por el otro lado de la montaña Eso me ha encantado Le da, le da, le da, le da No Se ha llevado a ojo ¡Vamos! Recapersonal hostia 22 kills Vale, me concentro Que la puedo conseguir de nuevo, ¿eh? ¡What the fuck! De 1-1-1, por favor Recordar su ticket Eh... Eso realmente no es suerte ¡Qué coña que tengo! Justo estoy hablando Nada, es que encontrarte gente Es suerte Y miro para la derecha Una feca Es que no te creo Cómo me voy a superar el récord Suerte en encontrarme gente Y que los otros no tengan más suerte En encontrarse gente ¡No! ¡No! ¡Pelea y... ¡Placa! ¡Thank you! Vale La situación es esta Si mato A todos Tengo récord español De kills Si los mato ¡Mierda! ¡¿Por qué me pierdes en la tormenta?! ¡Mi patro lo mata! ¡Me cago en la puta! ¡Ya sé palabras! ¡Pero copasé a diablo! ¿What? Es que como te comas esto Tío, eres muy tonto Eres tontísimo Ese te la come ¡Wow! Pues me la he comido yo No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo ¡Poío! 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 no 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 pero esto no wow 22 y 21 esto con el minecraft esto es todo lo mismo esto se merece bailecito ah 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 wow wow